Mi barracho por tu amor, brindo por tu amor Que dolor me te has causado con tus engaños Seguro por mí, olvidarme pero no puedo Porque te quiero con todo el alma Por eso yo, me emborracho por tu amor Quisiera ser como tú eres, caer todo un día y luego olvidar Entonces aún sufriría, toda mi espera se acabaría Por eso yo, me emborracho por tu amor Por tu amor Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada paso que tomo se acaba mi vida Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada paso que tomo se acaba mi vida Y me emborracho por ti Me embriago por ti, traicionera Vamos a ir Oye Guillermo a verde Y por Cajabérica Ahora que sí Así Así Sa, esa cosa Que dolor me estás causando con tus engaños Vaya por mí y olvidarme pero no puedo Porque te quiero con todo el alma Por eso yo me borracho por tu amor Quisiera ser como tú eres, quédate un día y luego olvidar Entonces aún sufriría, toda la pena se acabaría Por eso yo me borracho por tu amor Por tu amor Me borracho por tu amor, me borracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Me borracho por tu amor, me borracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Siempre que voy y me borracho por ti Me embriago por ti Cholita Cholita Para la gente de Cotusco Guabachuco Vamos Santiago de Churro Y Cajamarca Que dolor me estás causando con tus engaños Vaya por mí y olvidarme pero no puedo Porque te quiero con todo el alma Por eso yo me borracho por tu amor Quisiera ser como tú eres, quédate un día y luego olvidar Entonces aún sufriría, todas mis penas se acabaría Por eso yo me borracho por tu amor Por tu amor Y siempre, 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 siempre adelante Internacional brillante para ti Me borracho por tu amor, me borracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Me borracho por tu amor Me borracho cada vaso que tomo se acaba mi vida Ay, me borracho por tu amor Ay, me borracho por tu amor Ay, me borracho por tu amor Me borracho cada vaso que tomo se acaba mi vida Y para toda la gente Con cariño para ustedes Aquí están los brillantes el Perú Para mí, me borracho por tu amor Quiero olvidar Quiero olvidarte de ella Me borracho por tu amor Quiero olvidarte de ella Quiero olvidarte de ella Y salud, salud Para mí, me borracho por tu amor ¡Arriba a mi goat! ¡Arriba a mi glu y vale! ¡Arriba a mi glu y ha de mora! ¡Arriba a mi glu y ha de mora! ¡Arriba a Florencia de Mola!